¡Tú mero! ¡Tú mero! ¡Tú mero! A mí me gusta bailar la cumbia en la sala Y no soltar la pareja y hombre Y me discusa que me pidas de pa'l lado Y me discusa que me pidas de pa'l lado ¡Ay, la cumbia de la sala! ¡La 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 cumbia de la sala!